10.32 minutos, estamos aquí en la zona del náutico Piedra Buena, hasta que llegaron los bomberos voluntarios de Patagones, se registró un vuelco. Este camión. Bueno, seguimos acá mostrándote, un poquito de noticias en el lugar de los hechos, con este vuelco de este camión. Bueno, así quedó este vehículo, vemos que hasta aquí han llegado, por supuesto, los bomberos voluntarios de Patagones, Defensa Civil, Tránsito, Policía. Hola, el muchacho se alcanzó a tirar. Bueno, estamos con nuestro amigo Raúl de Lan, ¿qué haces? Raúl, buen día. Buen día, buen día. ¿Viste al muchacho? ¿Viste al muchacho del camión? Sí, estaba golpeado, asustado, pero... No estaba muy lastimado. Salió por sus propios medios cuando se tiró. La ambulancia se lo llevó, esperemos que esté bien. Me decías que el camión venía bajando. Venía bajando, se ve que tuvo problemas de freno, no alcanzó a frenar y cuando no frenó, atinó a volcarlo. Ahí lo que intentó es una maniobra de emergencia. De emergencia, porque si no seguía de largo. Bueno, Raúl, gracias. No, a vos. Bueno, esto fue lo que pasó. El camión venía bajando, de acuerdo a lo que nos apuntan aquí. Cargado, por supuesto. Esto es una bajada extremadamente peligrosa. Por lo que contaba nuestro amigo, el chofer se tiró del camión. Y fue trasladado al hospital Pedro Caia. Bueno, les recuerdo que aquí está trabajando la gente de defensa civil, bomberos voluntarios, tránsito, policía. La situación está controlada. Y este siniestro vial tuvo lugar aquí, en la zona de Costanera, en la entrada del club náutico comandante Luis Piedra Buena. Buen día. Buen día. Bueno, la síntesis del camión venía bajando, como apuntaba Raúl. Aparentemente tuvo un inconveniente mecánico. A raíz de esa situación, el conductor del camión, según Rettan, se arrojó del camión. Ante las circunstancias del problema mecánico. Y el camión terminó volcando y quedó en el lugar donde ustedes lo ven. Esto es en la entrada del clonáutico comandante Luis Piedra Buena.